RAYAN MIX RECORD ¿Qué es Mac? ¿Cómo la chica? ¿Cómo la chica? Acá en el puente ¿Qué onda papá? ¿Chotado piola? ¿Vos por dónde andá? Acá fue por la mexicana, boludo ¿Dónde lo encontramos, hola? Acá, en el perito moreno, papá La F.O. La familia del oeste ¡MACAC! ¡PAPA! TRIBAL Y HUNTER RECORD La mano arriba Tu novia zorra Que de una vuelta Y muestra el culo Que se copia ahora Que pito la fiesta Tinte y cabella Macaco duro La mano arriba Tu novia zorra Que de una vuelta Y muestra el culo Que se copia ahora, que pito la fiesta, pito y cabeza, macaco duro Y voy, 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 voy vacilando y duro voy para el baile duro Voy, 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 y voy, voy, voy vacilando y duro voy para el baile duro Voy, 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 y voy, voy, voy vacilando duro voy para el baile duro Voy, 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 y voy, voy, voy vacilando duro voy para el baile duro Voy, 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 la mano arriba, tu novia sola, que en una vuelta Y muere el culo, que se copia ahora, que pito la fiesta, pito y cabeza Macaco duro, la mano arriba, tu novia zorra, que en una vuelta Y muere el culo, que se copia ahora, que pito la fiesta, pito y cabeza, macaco duro Hey, de lo peor, lo mejor, Raya Mix, recuerda